Esta es la ruta fobial del 11 al 17 de septiembre de 2023, desplegamos 700 cuadrillas a nivel nacional, renovamos 6.7 kilómetros de la carretera al Cerro Verde en horario diurno, finalizaremos el 31 de octubre, colocamos pavimento de concreto en la carretera que del Cantón San Rafael conduce al Cantón Los Pajales en La Libertad, el paso permanece restringido a un carril de 8 de la mañana a 5 de la tarde, reportamos un avance del 30% y finalizaremos este mismo mes, recarpeteamos un tramo de la carretera al Volcán de San Salvador desde el desvío del Cantón Álvarez hasta el Parque Natural El Boquerón, el paso permanecerá restringido a un carril en horario diurno hasta el 30 de septiembre, en invierno estamos siempre alerta para atender emergencias en la red fobial, reportes a 74 88 91 74, fobial comprometidos con la conservación vial.